muy buenas guareceros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy ya vamos a tener con nosotros en unas horas el próximo parche el 4.2 a y en este caso ya vimos anteriormente que iba a ser un parche enorme para ser considerado un ciclo menor y recordaros también que será activo o estará activo en las próximas horas todavía faltará un poquito en el momento de la publicación de este vídeo para que entren todos nuestros dispositivos vamos a hacer un repaso más o menos ligero para comprobar que todo está o los cambios de balance son los que se corresponden al primer vistazo que vimos y sobre todo también un ver un poquito no el insight de río de riot que nos da acerca de estos mismos porque ya os digo son muchos cambios para es la primera vez que ocurre para un parche de este calibre no ser un parche menor además aquí también nos vienen los contenidos que nos van a venir en esta versión que van a ser muy interesantes bien vamos a comenzar con otras oficiales recordamos estamos en el o vamos a estar en el 4.2 a aquí un pequeño anote que nos dice algunos de los cambios de gragas y caixa no aparecerán en partida pero los hemos implementado dice actualizaremos los textos de la partida en una futura versión es decir los cambios que aparecen aquí van a estar metidos en partida aunque en el texto no aparezcan vale o sea bueno parece ser que algo les ha fallado ahí bien vamos con lo que vamos a tener ya aquí con nosotros y es que va a aparecer orn y va a aparecer el día 20 de junio a las 2 de la mañana de acuerdo esto este horario que siempre aparecerán otras del parche está adaptado pues a los creadores de contenido de habla española en este caso europea con lo cual será el 20 de junio a las 2 de la mañana o bien el 19 de junio tarde noche latinoamericana y la hora será pues dependiendo de vuestro pues horario dependiendo de vuestro país mira así que tenemos nosotros ya tendremos a orn y bolivear los dos en conjunto fijaros aparecerán el mismo día a la misma hora entiendo que aparecerán en un evento aquí lo tenemos ya nos avisaron hace tiempo y aquí lo tenemos va a ser un evento que se llamará forja y furia y obviamente comenzará pues al mismo tiempo 20 de junio a las 2 o 19 de junio tarde noche latinoamericana luego además dice que tendremos vivir aventuras no sé qué otro evento no únete a la pelusa demacia comentará el 22 de junio dos días después tendremos pues otro evento bueno vamos al lío vamos con akali y es que parece ser que dicen que está sufriendo al inicio de la partida y sobre todo pues contra la gente que tiene más rango que ella así que bueno lo que hacen es darle más armadura de 30 34 sobre todo ahora que parece que alguna vez lo juegan en la parte de top y aparte pues lo que es la habilidad número uno ya vemos que le van a mejorar cinco puntos de daño en cada nivel de habilidad así que bueno pequeño pequeño bufito y aparte aquí también un detalle importante teniendo en cuenta que nos bufan la primera habilidad nos dice que vamos a dar la capacidad de eliminar oleadas de súbditos más fácilmente para que farmear sea más fácil esto significa exponerte menos aquí te traen y que te exponerte menos a que te puedan hacer daño que puedas moverte antes etcétera así que bueno lo que quieren es ayudarle en el early game luego vamos con darius dice en el metajuego actual de la calle de varón darius está quedando atrás eso es cierto de hecho ahora está jugando mucho más jungla que en la parte de varón ley así que dice vamos a echarle a este luchador una mano aumentando su daño eso sí también reduciremos el daño que inflige a los monstruos para asegurarnos que está mejora no haga que cambie de calle vale ya de por sí darius asoma bastantito por la jungla así que bueno pues lo que es la pasiva vemos como lo que es el daño por acumulación de sangrado se lo suben de 11,5 a 14,5 y de 31 34 tres puntos más y los daños a monstruos pues se lo reducen un 50% para compensar esta hemorragia con lo cual vas a tener más potencia en los tradeos por la hemorragia pero menos en los monstruos de jungla vamos con ezreal obviamente tocaron a muchos ADCs a ezreal no tampoco ezreal se ve influenciado o no se ve pues digamos mejorado no por estos nuevos ítems no le va muy bien la optimización y bueno pues ha quedado algo por detrás que es lo que van a hacer bueno pues mejorarle le mejora el daño de ataque por nivel en vez de 3.6 serán 4 puntos la velocidad de ataque básica aunque se basa en habilidades pero bueno pues de un 20 pues de un 30% el 1 va a hacer 5 punticos de daño más por nivel de habilidad y la andanada certera le van a reducir el enfriamiento 5 puntos en el segundo nivel en el nivel 9 y 10 puntos en el nivel 13 vale aquí los tendremos ahora iremos a galio a galio que bueno le van a reducir la definitiva lo que es el cooldown van a ser pues 10 segundos menos en cada nivel hay que entender que el juego está más acelerado aquí de hecho dice no se está llevando bien con el metajuego actual vale pues ahora es todo más acelerado pues obviamente tienen que adaptar un poquito para que los cooldown no sean tan largos así que bueno pues buffito para galio ahora vamos con gragas dice debido a los cambios que hemos implementado en objetos y runas pues lo que os comenté anteriormente pues la gragas sobre todo el gragas blue will no la o la will azul pues claro todo lo que es basado en velocidad de habilidades le permitía pegar barrigazos sin parar y te mantenía en perma cc no así que bueno pues al 3 le van a meter una nueva norma que tendrá un enfriamiento mínimo de 1.25 segundos vale eso como mínimo no se puede reducir de ahí bien vamos ahora con graves a grace dice ajustamos los golpes críticos en general y al mismo tiempo modificamos el daño crítico básico de graves dice al hacerlo debilitamos a grace mucho más de lo esperado incluso con los objetos nuevos esto me parece curioso yo creo que graves no está tan mal es más de hecho yo creo que recibió una mejorita quizá no se ha roto pero bueno como digo es mi percepción dice así que vamos a deshacer estos cambios dice la pasiva nuevo destino que son los impactos críticos provocan 6 balas de 100% de 120% de daño cada una pues eran 6 balas el mismo número pero con un 130% de daño cada una y con fil infinito serán 6 balas de 130 con 6 balas de 140 vale una mejorita del 10% tanto sin crítico como como con crítico perdón tanto sin fil infinito como con fil infinito estos críticos así que bueno pues una mejorita grace para que se vea mejorado teniendo en cuenta que según río pues no está tan 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 fuerte incluso se ha debilitado vamos con jean bueno una de las claves no de este parche dice la actuación de jean ha sido la de un verdadero virtuoso dice sobre todos los niveles de juego inferiores es decir hace referencia a los celos más bajos dice por lo que vamos a reducir su daño para que no resulte tan temible en combate dice también vamos a aumentar su velocidad de movimiento que otorga su pasiva para que los jugadores de niveles superiores sigan pudiendo ejecutar jugadas con las que superará sus enemigos curioso no curioso cuanto ni menos es decir según río pues nos dice que como que jean está como muy roto en los niveles más bajos y la parte de arriba pues le dan un pequeño bufo pues para que con la velocidad de movimiento pues puedas no pues quite a y tradear mejor no los ataques y las habilidades así que bueno en la pasiva el daño de ataque adicional en vez de ser un 5 por nivel va a ser un 4 por nivel un 1 menos esto es la fórmula que ha hecho que jean entre en el meta y velocidad de movimiento adicional en función de la relación de crítico de un 10% vas a un 15% y eso sí la granada vale lo que van a hacer es bajarle un 5% el daño de ataque adicional vale aquí lo vemos un 5% en cada nivel con lo cual pues esto va a hacer que no tenga tanta presión en línea y tanto potencial bien en el frío de jean vamos con kaisa kaisa que esta es jean era el segundo rey pues kaisa era la primera reina tras los ajustes que recibió kaisa en la versión anterior se ha convertido en uno de los carries más poderosos con mucha diferencia dice vamos a reducir algunas estadísticas básicas para que esté al mismo nivel que los demás tiradores y además recibida modificaciones para evitar que elimine monstruos de la jungla con tanta eficacia mucha gente decía kaisa jungla vaya troll al contrario hace un monstruo vale así que la velocidad de ataque básica basa de 30 a un 20% es decir este cambio lo revierten que se lo hicieron la lluvia de icatia van a meter que ahora haga un índice de daño contra monstruos del 50% para que no se haga tan rápido la jungla y lo que es el 2 el daño ataque adicional y el poder de habilidad adicional es decir el escalado que tiene antes era un 130 con ad pues ahora es un 110 y con ap un 70 pues ahora es un 60 vale 20 menos porcentaje de ad 10 menos de ap con lo cual el nerfeito a kaisa esto va a acabar con ella no sinceramente no es verdad que es un nerfeito van a querer capar el rollo de la jungla para que esté un poquito más en la línea donde debe de estar pero va a estar yo creo que va a seguir estando interesante no tan 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 fuerte pero yo creo que va a seguir o debería seguir estando fuerte vamos con caín uno de los grandes cambios que se esperan para esta versión es sinceramente dice según río dice con los ajustes de los tiradores han dificultado que caen el asesino de las sombras cargue su transformación yo entiendo más que es por el rápido lo que es el meta juego tan rápido que ahora mismo porque el juego se ha hecho más rápido y con lo cual obviamente caen tiene que transformarse primero etcétera etcétera dice ya que sus habilidades no son bastante poderosas para acabar con oponentes de mayor alcance por eso mismo vamos a ajustar la eficacia de su transformación es decir río lo que piensa que con el ajuste de los aeces lo que tiene problema es la versión de asesino porque no consigue llegar a ellos o no consigue hacerle suficiente daño bueno vamos con la pasiva energía necesaria para transformación mil puntos menos energía obtenida al infligir daño a campeones que atacan a distancia pues de 18 a 24 y la energía obtenida al asesinar campeones pues en vez de 90 120 a distancia vale es decir solamente hace referencia a lo que va encaminado al caín azul vale al asesino y el daño adicional del asesino de las sombras pues en vez de un 38 52 por ciento de un 44 a un 56 por ciento ojo porque este bufito va a ser bastante interesante esto obviamente la energía necesaria pues va a ser común para los dos caín vale tanto rojo como azul rast y dark y no tal como se llamen y en concreto pues va a ser más fácil cargar contra los aeces para darle no a entender que con los bufos a los tiradores pues de esta manera se recompensa aparte de subir el daño de la pasiva luego el golpe de hoja pues en vez de escalar con un 120 por ciento de adicional va a ser un 130 y los pasos de sombra le van a bajar el coste de mana y la relación y la relación del daño es decir el escalado de 40 a 50 por ciento vale le suben un 10 por ciento así que bueno pedazo de bufo para caín que vamos a ver en qué estado se queda y sobre todo el asesino porque esto tiene muy buena pinta vamos con cazis así que le van a subir el daño básico que hace no esto tiene que ver con el escalado cinco punticos de daño por nivel en su primera habilidad para mí casi sigue estando muy fuerte no sé ya os digo que estos cambios cuando me gusta mucho el contexto que le da río porque así entendemos no como como hacen los cambios pero yo para mí algunos no comprendo no bueno vamos con maestro y dice el rendimiento maestro y deja mucho que desear en los niveles altos de juego como siempre os he dicho maestro y los celos bajos o intermedios os puede dar muy buen rendimiento pero es verdad que en el alto elo la gente sabe cómo frenarlo sabe cómo pararlo no es tan difícil así que bueno lo que van a hacer en este caso es subirle dos puntos de daño de ataque y lo que es el uno le van a bajar el enfriamiento un segundo en el primer nivel un segundo en el segundo un segundo en todos los niveles no me hagáis caso pensaba que eran más bueno pues un segundo en todos los niveles va a seguir estando exactamente igual si lo quieren hacer sencillamente para que se tenga para que tenga más rendimiento en el nivel alto ya os digo que da igual porque es la gente sabe enfrentarse mejor a él con los exhaust del cc etcétera así que bueno en fin un buffito que allí oye no le va a venir mal vamos con mis fortune dice mis fortune no es una opción viable en los niveles altos de juego ni siquiera tras recibir los ajustes la versión anterior es cierto el problema es que es un cono tiene un buen daño pero tiene que quedarse quieta con su ultimate es muy fácil atropellarla en fin dice además los nuevos objetos no encajan también con ella como con el resto porque tampoco es una tiradora dps crítica al uso dice así que vamos a aumentarle un poquito de daño con mirarle amor estadísticas básicas pues de daño de ataque básico de 52 a 54 le suben dos puntos y lo que es la pasiva dice al atacar un nuevo objetivo pues antes era un 44 100% de ataque pues ahora es un 49 105% del año de ataque vale es decir es una mejora de cinco puntos de cinco puntos porcentuales perdón al año de ataque pues para que cuando estéis cambiando y tradeando objetivos pues vais a ver cómo vais a notar hacer más daño más aparte el daño ataque básico al final entender que son dos buffos que va todo a lo mismo vale más y más daño así que bueno pues un buffito mis fortune que sus debilidades van a seguir siendo las mismas ahora vamos con pantheon ojo también a pantheon que a pantheon también le meten una buena un buen cariñito dice que no está en su mejor momento y vamos a endurecerlo bueno estadísticas básicas de 390 a 420 de maná y la rejección de maná de 9 a 12 vale le suben el pul de maná y le suben lo que regenera de maná el 1 su principal habilidad dice la relación del daño de ataque adicional es decir cuando diga esto en español esto hace referencia al escalado vale de ataque adicional pues de 110 por ciento al 120 un 10 por ciento más el daño ataque adicional de voluntad mortal bueno pues la lanza mejorada vale pues de 110 a 120 por ciento y lo que resta el restablecimiento del incremento al no utilizarla cuando la cargamos pero no la tiramos pues de un 50 por ciento pasa un 60 por ciento y la ultimate pues la relación de la de ataque adicional de la lanza pasa de un 110 a un 120 por ciento pues todo buffos vale todo buffos a los escalados para que cuando tengas daño pues escale un poquito mejor esto obviamente es para que no sea tan early game y luego haga una curva en la que ya decae tanto hacia el late game que no termine termina siendo useless pero bueno pues buffitos para pantheon que le van a ayudar vamos con paika ahora dice que la estaba pasando regulinchi pone aquí buscando cómo entrar en combate en la fase final de la partida ya que es un campeón débil dice bueno por eso le vamos a potenciar las resistencias y el daño para mejorar su rendimiento al final de la partida por eso le van a dar más armadura por nivel más resistencia mágica por nivel en la pasiva dice el límite del daño acumulado del 60 por ciento de la vida y 140 más 800 del valor inferior del daño ataque adicional pasa a 65% de la vida es decir un 5% más de la vida 160 20 puntos más en la fórmula del valor base y el mismo porcentaje 800 por ciento del valor inferior del daño ataque adicional es decir la pasiva le mejoran vale en el porcentual en la base en el 1 le van a mejorar 10 puntos de daño por nivel de habilidad y en lo que es la última y del umbral de ejecución vemos como en el primer nivel se mantiene igual 25 puntos más en el segundo y 50 puntos más en el tercero así que bueno bufo genera la pay que ya de por sí me parece sinceramente que estaba en un buen estado pero bueno vamos con set dice aunque aún se tienen madre mía los chistes que hacen que asentar los cambios de la versión anterior creemos que este luchador a ver creemos que este luchador no está pegando tan fuerte como debería así que bueno en la pasiva el daño de derechazo dice nivel 5 bueno nivel 5 más 50% de ataque adicional pasa a nivel 7 nivel 7 más 50% de ataque adicional vale bufito a la fórmula y trastazo como veis esto lo que os comenté que la formulita la tocan pero muy poquito porque estas estas fórmulas son muy sensibles y si las tocan demasiado se van para la para la para la y 25% más 0,2 del daño ataque adicional del consumo de coraje pasa a 25% como os dais cuenta el porcentaje se queda igual a 0,25 de un 0,2 pasa un 0,25 del daño ataque adicional del consumo de coraje vale es una mejorita que junto con lo que es la pasiva los tortacitos vale pues ahí hay una mejora para tradear se debería denotar sobre todo en los tradeos en línea y la potencia que tiene en línea bufito vamos con tweets obviamente le cae en el feo brutal tanto a d como a p vale pues en la pasiva le van a meter el daño contra monstruos de 170% un 130 esto se va a notar bastante y emboscada de velocidad de movimiento adicional cuando los campeones enemigos no lo detectan de un 30% a un 20% que es esto pues cuando los enemigos no nos ven vale cuando estamos merodeando por cerca estamos en invisible obviamente pues tenemos una velocidad de movimiento extra bueno pues se lo van a reducir para que no tenga tanta velocidad de movimiento y el 3 contaminar el índice de daño contra monstruos de 170% pasa a 130 una disminución del 40% vale así que bastante interesante esto que le peguen un feo un hachacito bastante interesante de hecho o sea esto cuando estalla que además obviamente se propaga etcétera entre esto y la pasiva vamos a ver cómo queda esto no sé si se habrán pasado o no lo veremos en el parche una vez cuando lo testeemos vamos con urgo dice lo cierto es que no termina de encajar del todo vamos a echarle una pinza aumentando su daño el purgar relación de efectos de impacto pues de un 50% a un 70% a un 20% más y de la ulti pues la relación de daño ataque adicional del 50% al 70% vale le mejoran un poquito aquí el escalado y el efecto un hit vale los efectos de impacto otro 20% vamos con varus obviamente cuando a varus lo has buffado tantas veces pues ahora tienen que reducirle su año explosivo esto concretamente hace referencia a la will ap el carcaje infectado vemos lo que hacen en la fórmula sencillamente es le bajan 0.5 en cada nivel de habilidad vale de la fórmula el porcentaje pues 0.5 menos y 0.01 cuando antes era 0.02 vale es decir le bajan un 0.01 de poder de habilidad y esto es el daño de toda esta fórmula de la vida máxima que hace esto como digo es para la will ap cuando tú activabas el 2 pegabas un flechazo cuando tienen todas las cargas de contaminación y bueno eso en una explosión brutal vale pues así que enerfeo a la versión sobre todo ap de varus 0.05 en el porcentaje inicial y un 0.01 en el escalado del poder de la habilidad luego vamos con vain dice como no depende tanto de los críticos los cambios no lo han beneficiado tanto y por eso le van a dar un 10% más de velocidad que básica y más escalado de velocidad que por nivel de 2.2 a 3.2 vaina no se buildea a tipo crítico se buildea pues con la hoja del rey el bailarín y todo esto entonces obviamente cambia un poco el antiguo bailarín con final del ingenio ese tipo de ítems vale que no van bussando tanto crítico entonces por ello le van a meter también cariñito a vain buffito para ella y con jone dice jone se ha vuelto imparable en la jungla es un monstruo y lo que hacen es bajar la velocidad de ataque básica del 30% al 20% y lo que es el 2 el año máximo contra monstruos de 80 a 290 pasa a 30 a 280 esto bueno está bien pero al final las habilidades con las que tú juegas mucho en la jungla es el 1 con lo que tú vas a hacer mayor principalmente daño y con el 3 sobre todo con las capacidades para poder moverte aquí y allá para poder hacer emboscadas buscar flancos etcétera así que bueno un efeito que se notará pero tampoco tanto pero eso sí especialmente la velocidad de ataque es lo que más nos importa esto sí que se debería de notar vamos a los cambios de la experiencia de juego difetas añadir arco escudo y unos objetos nuevos de succión la cantidad de succión que otorga sanguinaria es demasiado alta por lo que vamos a ajustar le van a subir cinco daños de ataque y le van a bajar un 3% la succión física bueno es que ahora vosotros tenéis que sumar arco escudo sanguinaria la runa vampirismo más el conqueror si lo tienes puesto obviamente es mucha tela el segador de esencia los ajustes que implementamos el segador de esencia en la versión anterior no han cumplido con nuestras expectativas es un ítem que no ha entrado para nada en el meta pero que vamos a modificar un poco sus estadísticas el enfriamiento de resplandor vamos de la pasiva pues del 6 segundos pasan a 4 y la relación de daño de poder de habilidad probabilidad de crítico por 30% pues ahora pasa de un 20% más problema de crítico por 10% como veis cambia la fórmula así que bueno con esto vamos a ver si los campeones que se benefician de ella o teoría deberían de beneficiarse como lucia en cork y todo eso pues ahora entra un poquito más en meta con el arco escudo que está bastante potente vamos a ver qué es lo que ocurre valor del escudo de salvavidas pues pasa de 200 más 5 puntos por cada uno por ciento de probabilidad de crítico pasa a ser 200 más tres puntos por cada un por ciento de probabilidad de crítico como veis baja dos puntos la fórmula en general nos dice ya el tamaño del escudo que en teoría pues va a ser entre 200 y 50 y 500 perdón vale eso es el escudo que va a manejar y la succión física queda cuando salta obviamente el escudo pues en vez de ser un 10% pasa un 5% como digo todo esto va dirigido a limitar también teniendo en cuenta que si tenéis conqueror vampirismo otros objetos de succión como sanguinaria para que no robe tanta vida así que nerfeo al arco escudo que la verdad era bastante aquí dice que además dice el escudo que otorga este objeto a algunos campeones como joni y jasuo es exagerado más gracioso porque pone de ejemplo a joni y jasuo sus particularidades tienen no pero a veces también bueno vale en espectral otra de las cosas que se suelen buildear primero dice ya os lo dije por tema de coste pues bueno es demasiado poderoso hemos decidido subirle el precio reducir la velocidad de ataque que otorga pues ahora cuesta 100 de oro más y un 5% menos de velocidad de ataque adicional cuando tienes las cargas al tope vale y los cambios al sistema es que el heraldo de la greta dice tras reducir la vida de las torretas de la versión anterior el heraldo de la greta beneficia demasiado a quien lo invoca sobre todo si no hay nadie defendiendo la torreta enemiga por eso mismo nos hemos asegurado que el heraldo de la greta muera al golpear una segunda torreta vida perdida al cargar pues antes la fórmula era nivel de vida actual por 70% pues 70% de la vida actual o 30% de la vida máxima el más alto de los dos valores cambiar la fórmula para ajustarlo un poquito para que se en el fe un poco vaya aquí tenemos los aspectos aquí tenemos galio guardián del dragón el 20 de junio or señor del trueno que saldrá con honor el 20 de junio ya sabéis en la noche madrugada española 19 de junio latinoamérica bolibear y en pergaminos de shanghai 2020 a otros pergaminos de shanghai nautilus pergaminos 2020 james furra el 29 de junio miss fortune furra el 29 de junio james gato de batalla y esta es edición de prestigio vale pues la furra menos prestigiosa pues aquí no pone nada y es real academia de combate aquí está 29 de junio vale pues quedar con las fechas del 20 y el 29 de junio que será cuando salgan las skins bueno pues con esto mucho un repaso rapidito vamos a dejarlo aquí recordad a modo de resumen con este parche van a llegar tanto el día 20 va a llegar or y boliviar que muchos de vosotros preguntáis y además vamos a tener un parche en el que los a veces van a estar un poquito más ajustados así como grandes cambios otros campeones como caen que ojo vamos a ver cómo quedan chicos y chicas en cuanto salga este vídeo en una solita vamos a tener este parche espero que os haya gustado mucho nos vemos en el siguiente hasta la próxima